SCÁNDALO MONEY FAST Vamos a hacer ruido Pero necesito que me ayudes Uuuuh, tío Uuuuh, tío Y esta la banda de Chavez Quillas Ahí está el solo Dice Llegó el momento de brincar Necesito una mano arriba Sí, sí, vamos a brincar Arriba, arriba ¡Vamos! 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 Mucho agradeciendo A toda la banda de Madrosa Gracias Esto es para ti ¡Disfrútalo! Esto es ¡Discándalo! Oye, vamos a hacer una cosa Necesito palmas Necesito palmas Palmas, palmas, palmas Yubo, yubo Más rápido ¡Va rápido! ¡Aquí en movimiento! ¡Va a la banda! ¡Va a la banda que está brincano! Que está brinque, brinque Si sigue soltero Con el puño derecho arriba Puño derecho arriba Y vamos a brincar Los brazos, los brazos, los brazos Los brazos, los brazos, los brazos They strike back Strap attack Arriba, arriba Y ya estamos localizando a La Habana Desmadrosa Ya los estamos limpiando ¿Dónde están los desmadrosos? La Habana Desmadrosa que levante la mano La Habana arriba Ya llegamos a Toluca Esta la Habana San Mateo Arrindo Y seguido de fiesta, eh Take it off I need me to wake you up 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 Gracias por ver el video.